¿Qué pasó con LunaGD? LunaGD era una youtuber argentina de Geometry Ash. Resulta que ella robó la identidad de una youtuber llamada Fanny San. Durante uno de sus directos jugando Finals de Freddy's, ella finge la fallecesión. Salieron comunicados de sus moderadores diciendo lo peor. Pasaron días donde nadie sabía nada, pero ella volvió al tercer día con un video del cual no cambia nada. Hablando de cómo el moderador de su canal era alguien que se lo había inventado todo. Y esto fue lo que pasó con LunaGD, no olviden seguirme en mi canal de YouTube y en mi Twitter.